Buenos días Jorge, muchas gracias por la información deportiva y nos vamos en directo con nuestra unidad móvil con Magalí Alvarado porque nos tienen más información acerca de esos accidentes que se van dando en la vía pública. Adelante Magalí, buenos días. Bomberos voluntarios junto a Eduardo Castillo, vocero de esta institución, quien nos comentará un poco más acerca de un accidente vial también ocurrido anoche a eso de la madrugada en donde una persona pierde la vida. Este hombre se dirigía a bordo de una motocicleta, pero Eduardo, si nos puede comentar un poco más acerca de esta persona. Así es, queremos informarles que bomberos voluntarios fueron destacados hacia el kilómetro 22 de la ruta El Salvador lugar en el cual se había informado sobre un motorista el cual había sido atropellado. Al llegar al lugar, lastimosamente localizan el cuerpo allá sin vida de una persona la cual viajaba en una motocicleta de color negro con placas M171 DLL. El mismo no pudo ser identificado, pero sí se puede informar que vestía una chumpa negra impermeable de motorista, un pantalón de lona celeste, tenis y calcetines de color blancos y al lado de él se encontraba una mochila. Aproximadamente él tenía de 30 a 35 años de edad. Gracias por informarnos, Eduardo. Si usted nos puede comentar si existen puntos ciegos para los conductores y por esa razón se pudiera dar algún tipo de accidente. Claro, son varias las razones por las cuales muchas veces vemos a motoristas los cuales pierden la vida. Entre ellos está la confianza que a veces le tienen a sus motores y pues no revisan bien las motocicletas. Vamos a brindarles algunas recomendaciones. Entre ellas están de que a la hora de que viajen, viajen con un casco pero que el cual se ha certificado. Actualmente en el mercado existen varios casos, pero estos no protegen al 100% a un motorista. También queremos indicarles que deben de vestir con ropa adecuada, una chumpa la cual proteja el cuerpo, un pantalón adecuado. También deben de utilizar guantes. Vemos a muchas personas a veces viajando con sandalias en las motocicletas y al caerse puede provocarse lesiones de consideración. También deben de respetar los límites de velocidad. Hay motoristas que viajan en estado de veredad, pues deben de viajar en un estado sano. También tenemos que decirles que tienen que darle mantenimiento a sus motores tanto en el sistema eléctrico como en el motor también, ¿verdad? Ahora existen varios puntos ciegos, por los cuales los motoristas al pasar frente al transporte pesado pues deben de bocinar para que ellos se den cuenta que están alrededor de los mismos. También en todas las recomendaciones para los pasajeros, a las personas que viajan detrás de los motoristas es de que deben de viajar en una posición fija y no evitar los movimientos bruscos. Las manos no deben de ir sobre los hombros sino alrededor de la cintura para que el motorista tenga estabilidad al momento de conducir. Gracias.